Hola, soy Elmer Rivas en Fuera de Broma. En esta semana, la sátira se queda. Rosario murió de fenestró, corrió, echó, sacó de las oficinas de la vicepresidencia al general en retiro, exjefe del ejército y exvicepresidente Omar Jales Levens, y lo reubicó en una pequeña oficina de cancillería, para que le ayude al canciller Denis Moncada a redactar insultos y ofensas contra la comunidad internacional. Por eso es que rechazamos los actos de injerencia a nuestro pueblo nicaragüense. No, no compañero, así, al estilo de la compañera. Rechazamos los actos imperialistas e injerencistas viles y cobardes de los colonizadores de la tierra. Pero atentos, las reacciones de las fuerzas castrenses a esta humillación de su excomandante no se hicieron esperar. No oigo, no oigo, tengo orejas de pescado. Así compañera, así quedó bien. Así, mi general, perfecto. Solo le falta a él. No pudieron, ni podrán. Ya nadie ve, nadie escucha, solo obedecen. El exvicepresidente Jales Levens no se capió de las humillaciones de Rosario Murillo. No importa cuán servilista, leal o adulador haya sido, ni tampoco si es militar o exmilitar de alto rango, ni exvicepresidente del mismo Daniel Ortega. Cuando ya no le sirven, no le sirven. Jales Levens sigue ocupando el mismo cargo de ministro asesor para asuntos específicos. O sea, para cualquier cosa y para todo, pero más bien para nada. Y le hace honor a su cargo. No hace ni dice nada. Hay dos versiones que podrían haber provocado su salida de las oficinas de la vicepresidencia. Una es de un presunto acercamiento con el general en retiro Humberto Ortega en los últimos meses. Pues sí, estábamos platicando, estábamos recordando, cuando el FSLN todavía era un partido. Y la segunda versión es que estaba enterado de una reunión de partidos liberales zancudos que se planteaban la posibilidad de pedir un adelanto de elecciones. Hombre, fui yo quien lo invité. Porque quiero que sea mi compañero de fórmula en las nuevas elecciones. Vos sabes que entre servirle no entendemos. Las razones que hayan sido, la defenestración de Hales Leven confirma la crisis de confianza que hay en la dictadura familiar. No, en verdad, sigue. El limosnero de Gaddafi, de Hugo Chávez, de Putin y Xi Jinping apareció diciendo que ellos no son limosneros de nadie. No estamos pidiendo limosna. En el mismo acto que presumieron una limosna rusa en la entrega de 150 unidades de transporte. Han donado una parte del transporte y otra parte del transporte va a un crédito. O sea, hay que pagarlo. Esa fue entonces una media limosna. Pero el momento cínico de la noche también estuvo presente en... Todos recordamos esos infames días. El chingaste con la compañera Rosario. Como en cada ocasión, echó sapos y culebras. Que se movilizan en el transporte colectivo y a la familia de los transportistas. El régimen orteguista acusó de lavado de dinero a la Iglesia Católica y presentó como pruebas las fotografías del Cardenal Brenes con las manos en los reales, lavando dinero. No, mentira. No hay fotos, ni pruebas, ni evidencias, sino la intención de criminalizar a la Iglesia Católica. La dictadura la acusa de lavado a la Iglesia por disponer de medio millón de dólares, donados legalmente por la Fundación Catholic Relief Services en 2012 a la Cáritas Diosesana de Estelí para la construcción de un hospital, cuyo proyecto se canceló en 2018 y que luego esos fondos fueron donados legalmente a la diócesis de Estelí. Pero frente a la escalada represiva y cada vez más agresiva contra la Iglesia, veamos lo que nos dijo el Cardenal Brenes afuera de broma. Vamos a esperar, ahorita no diremos nada, vamos a esperar a que nos ataquen más, a que nos echen a más sacerdotes presos, y después de eso tampoco diremos nada. Aunque la jerarquía católica no diga nada, la acusación de la dictadura se cae por el mismo peso de su mentira. Para cometer lavado de dinero, el origen de los fondos deben ser ilícitos y la donación de una fundación cristiana legalmente constituida en otro país no es ilícito. ¡Qué poca creatividad! En serio, solo falta que a la confiscada Cruz Roja le pongan el nombre de... de Cruz Blanca. Después de robarse por un día los emblemas y símbolos de la Cruz Roja, la dictadura dictó una nueva ley creadora de la nueva Cruz Blanca. Al final, el nombre y el color no importan, porque seguirá siendo la Cruz Roja y Negra. La pregunta de la semana La defenestración del general en retiro Omar Halles-Levens nos dejan más preguntas que respuestas. ¿Qué significa para usted la democión del general en retiro Omar Halles-Levens? Inciso A. La paranoia de Rosario Murillo contra sandinistas históricos. Inciso B. Un mensaje de control para las Fuerzas Armadas. Inciso C. La renovación del círculo de confianza dictatorial. Recuerde que en esta semana, la sátira se queda.